Hola, ¿qué tal? Soy José Ángel de Jesús. El día de hoy les traigo otro tema de cálculo integral y el tema que vamos a dar es economía. Bueno, hablar de economía y cálculo integral al parecer muchas veces nos suena muy complicado, muy complejo, pero no es tan complejo como parece. Supongamos que ustedes, tú, tienes una mesada anual de X cantidad de dinero. Entonces, a través del tiempo, es decir, a través de los meses, tú lo distribuyes y la suma total desde el día 1 hasta el 365 es el total que tú vas a gastar. Digámoslo así, no tienes más dinero, por así decirlo. Entonces, si te das cuenta de lo que estás utilizando es realmente cálculo integral, porque estás haciendo la sumatoria desde el día 1 hasta 365 días. Eso se puede aplicar en prácticamente todo. La cuestión es que nosotros tengamos la capacidad de hacer el modelado suficiente para aplicarlo a nuestras necesidades. Pero en términos generales, en términos, lo hablemos de producción, nosotros vamos a tener ciertas gráficas que nos van a permitir conocer y saber qué decisión es tomar. Las gráficas y los cálculos van a saber para qué decisiones vamos a tomar. En la parte de aquí tenemos una gráfica y este gráfico es un gráfico de demanda, ¿sí? Es un gráfico de demanda, es un gráfico de producción, en donde tenemos un valor P, tenemos un valor P y un valor X, donde X indica el número de piezas o el número de cosas o el número... realmente por eso utilizamos la variable X, porque nosotros definimos qué es. Al final de cuentas, es una curva de producción o es una curva de demanda. Es decir, ¿cuánto me está demandando el mercado con respecto a qué? ¿Ok? Entonces, nosotros podemos tener que a través del tiempo nuestras curvas no necesariamente deben de estar así. Puede ser que estén hacia arriba, puede ser que está hacia abajo. La curva va a estar definida dependiendo de... y muchas ocasiones va a estar definida dependiendo del producto de lo que estemos realizando. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un artículo de novedad, obviamente que nuestra producción empezaría... o nosotros empezaríamos a generar... empezaría en cero, en un tiempo T igual cero, por así decirlo, o en cero. Nosotros conforme vamos vendiendo, vamos a ir produciendo. Si nuestra demanda es mayor, obviamente que se va a ir incrementando nuestra producción. Entonces, podemos tener una gráfica de este tipo, en donde tengamos el número de unidades y las ventas. Es decir, por así decirlo, nosotros tendríamos nuestros números de unidades y por acá tendríamos las ventas. Es decir, cuánto dinero vamos a ganar o cuánto dinero vamos a generar. Hablar de esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de esto nosotros podemos determinar los costos. Debemos de hablar de costos en costos de producción. Por ejemplo, hablemos de... si nosotros tenemos... por ejemplo, por mencionar algo, si nosotros hacemos un pay de piña o nos dedicamos a vender pay de piñas, debemos de tomar en cuenta que hay un costo fijo. Por lo tanto, mi costo inicial no puede estar en cero. Por lo tanto, mi curva debe de estar... mi costo debe empezar en algo diferente de cero. Es decir, mi costo inicial de un pay de piña puede comenzar aquí. Si... si mi costo... si mi demanda... x... es decir, si mi producción aumenta porque estoy vendiendo, entonces el costo aumenta. ¿Por qué? Pues únicamente porque lo estoy vendiendo. Es decir, si lo estoy vendiendo y el consumidor me lo está pidiendo y lo está pagando, o aumento el costo. Así es como se manejan los mercados. Oferta, la demanda. Es decir, yo tengo un costo inicial, ¿sí? Yo debo de vender ciertas unidades para poder recuperar mi capital. Entonces, hablar de esto es hablar de que siempre nosotros tenemos un costo, un costo ya en donde debemos de partir ahí de lo que debemos de tener. Cuando nosotros representemos nuestras ganancias, debemos de tomar en cuenta que no todo lo que vendamos es ganancias. ¿Por qué? Si nosotros definimos cómo esta función f de x lo que entra a nuestra planta o lo que entra a nuestro negocio y nosotros definimos otra función, por así llamarlo, q de x, obviamente que nosotros tendremos un margen de ganancia. Y ese margen de ganancia será el área bajo la curva, pero en este caso sería el área bajo la curva de las dos funciones. Es decir, lo que me cuesta producirlo y lo que estoy ganando. En otras palabras, si nosotros quisiéramos determinar la ganancia, tendríamos que determinar dos gráficos y uno, primero, el costo que es la parte constante, en este caso yo la definí como q de x, en donde debemos de considerar costos de producción, horas hombres, maquinaria, en caso de que sea una empresa. Obviamente puede ser un negocio pequeño, puede ser lo que ustedes gusten y manejen siempre y cuando lo adecúen. Y debemos de considerar que la parte de abajo, la parte de abajo no son ganancias. Esto de aquí no es ganancia, esto de aquí no nos genera. ¿Ok? ¿Por qué es importante mencionar esto? Muchas veces cuando nosotros emprendemos un negocio empezamos a vender y pensamos que todo es para gastar. No, debemos de considerar esta parte de aquí, esta área que no nos va a generar. Es decir, puede ser gasto de reinversión, pago de horas hombres, etc, etc, etc. Bueno, nosotros hablamos de estas curvas y también es muy importante hablar de otras cosas. ¿Como cuáles? Vamos a suponer que nosotros tengamos otro tipo de gráfico en donde representemos, ahora vamos a representar que nosotros ya nos fue bien, ya tuvimos una ganancia, entonces nosotros tenemos un excedente de producción. Es decir, nuestra X ya está por acá. Es decir, ya cubrimos los costos, ya tenemos, ya tenemos algo. ¿Ok? Entonces, nosotros tendríamos algo así y tendríamos que cuando nosotros ya alcanzamos los costos, por aquí, estos son, ya cubrimos los costos, en esta parte ya estamos ganando, por así decirlo. Aquí ya estamos nosotros ya ganando. ¿Ok? Por decirlo así voy a colocar otro. A partir de aquí ya ganamos. Aquí son pérdidas porque estamos produciendo, en esta parte son pérdidas porque estamos produciendo. A partir de la otra sección, a partir de esta sección ya estamos ganando. Pero notamos que tenemos un excedente de producción. Y si nosotros tenemos un excedente de producción, debemos recordar que ese excedente de producción nos va a ocupar un espacio, por lo tanto debemos tener un almaceno, debemos tener algún lugar en donde almacenar y eso también nos genera costos. En ocasiones debemos de evaluar qué nos conviene. Si nos conviene producir y almacenar o producir y sacar una oferta. En este caso, cuando nosotros ya tenemos, cuando nosotros ya pasamos la parte de la pérdida, cuando nosotros ya estamos en el área de la ganancia, ahí debemos de considerar si es conveniente lanzar una oferta. Entonces, yo puedo decir que esta es mi parte constante, en lo que yo siempre ocupo de capital, pero yo ya estoy por acá. Entonces, muchas veces, dense cuenta en los supermercados, por ejemplo, dicen 3x2 en detergentes, 3x2 en esto, pero ellos están yendo a la cantidad mínima que puede valer su detergente. Es decir, si tú sumas las tres cantidades de los detergentes que supuestamente te están dando una oferta, ellos ya tienen un margen de ganancia porque ellos se van al precio mínimo. Es decir, aunque parezca que ellos están perdiendo y que tú estás ganando, realmente lo que están haciendo es hacer que tú compres más. Tú compras más y ellos tienen un margen de ganancia. Entonces, al tú escuchar que es una oferta, tú vas y compras, pero ellos ya están trabajando en esta parte. Ellos ya tienen un margen de ganancia superior. Veamos que ahora, ahora tenemos otras gráficas. Obviamente, este tipo de gráficas son gráficas que nosotros vamos a manejar. Todo depende de cómo las estemos manejando y no necesariamente, les comentaba, tienen que ser de esta forma. Nosotros vamos a ver que el costo de producción se va a dividir en intervalos de tiempo, como aquí lo tenemos, por ejemplo, en donde puede ser que los gráficos sean gráficos de barras y estos gráficos de barras se hagan una línea de tendencia y se asemeje a alguna función que nosotros consideremos. Bueno, nosotros tenemos esto y debe quedar muy, muy claro porque no necesariamente nuestra función debe ser de este tipo. Puede ser de diferentes maneras. La función ustedes las van a definir de acuerdo a sus necesidades. Y en términos de economía, esta es la función. En términos de matemáticas, ustedes la definen de acuerdo a su proceso y a su procedimiento. Bueno, entonces, nosotros tenemos nuestra gráfica de oferta-demanda. Algo que sí es muy importante es hacer el estudio de cuánto tiene el cliente para gastar o cuánto puede gastar el cliente, que es el famoso análisis de nuestro mercado. A quién va dirigido nuestro producto y cómo va dirigido nuestro producto. Para eso ocupamos nuestra gráfica gráfica de oferta-demanda y con esto vamos a determinar la cantidad que nuestro cliente tiene que ahorrar para poder gastar en nuestro producto. Y esa gráfica se calcula a partir de qué. Se calcula, y son parámetros muy importantes que nosotros debemos tener presentes, P. Este punto que nosotros tenemos aquí es un punto en donde dice, es nuestro valor presente de nuestro producto. ¿De cuál producto? Del que tú manejas. Pueden ser unidades de auto, pueden ser galletas, pueden ser pais, eso tú lo defines. Y esta área que tenemos de abajo en la curva es nuestra área que determina cuánto está ahorrando nuestro consumidor para poder comprar nuestro producto. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.